Bien, en este vídeo te voy a explicar dos circuitos para que veas cómo se puede conseguir sin hacer ningún cálculo matemático dar respuesta a las siguientes preguntas. Mira, en este circuito quiero o se quiere saber qué ocurrirá si R1 disminuye su valor, qué ocurrirá con las tensiones V1, V2 y V3. ¿Aumentarán, disminuirán, serán constantes? Lo mismo, ¿qué pasa con R2? Si R2 disminuye, ¿qué pasa con esas tres tensiones? Y por último, con R3, lo mismo, ¿qué pasa si R3 aumenta? ¿Qué pasa con esas tres tensiones? Ya te digo, sin realizar ningún cálculo. Y por otro lado también, en este otro circuito, un poco más complicado, lo mismo, ¿qué pasa si R1 disminuye? ¿Qué pasa con el voltímetro? ¿Aumentará, disminuirá? ¿Será constante su valor? Lo mismo si R3, si R3 aumenta, que pasa con el voltímetro, si R4 aumenta, lo mismo, y si R2 disminuye. Entonces, ya te digo, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que veas que sin hacer ningún cálculo matemático demos respuesta a estos dos circuitos que te estoy presentando. Así que no te lo puedes perder hasta el final porque vas a aprender cosas interesantes. Ya sabes, mi nombre es Orbeo Cadenas y, sin más, esto empieza... Ya. Bien, primeramente vamos con el circuito de aquí, que es más sencillo. Y si R1 disminuye, R1 disminuye, lo que estoy viendo es que, fíjate que aquí tenemos una resistencia en paralelo con estas dos que están en serie, estas dos en serie, esta. Esto sería una resistencia equivalente. Bien. Y si esta resistencia R1 disminuye, pues ¿qué va a ocurrir? Que estos 12 voltios van a ir menos para aquí y más para aquí. Es decir, que V1 va a disminuir porque así te lo expliqué con los divisores de tensión. Cuando tengo dos resistores en serie, en este caso R1 y esta resistencia equivalente, si esta disminuye, recibe menos tensión. Por lo tanto, V1 disminuirá. ¿V2 qué ocurrirá? Que aumentará. ¿Por qué? Porque la suma de V1 más V2 tiene que ser los 12 voltios. Es decir, esta suma siempre tiene que ser fija, 12 voltios. Si esta disminuye, esta tiene que aumentar. Bien. ¿Y qué pasa con V3? Pues lo mismo. Si V2 aumenta, esta tensión se va a repartir aquí y aquí, pues V3 también va a aumentar. Así de sencillo. Vamos con R2. ¿Qué pasaría si R2 disminuye? Bien, pues que todo este grupo, toda esta asociación, va a disminuir. Porque aquí tengo 10 K en paralelo con estos 10 K. Pero claro, si esto disminuye, pues el paralelo va a disminuir. Por lo tanto, esta resistencia equivalente va a disminuir su valor. Y como consecuencia, la tensión que vamos a medir aquí va a ser menor que antes. Por lo tanto, V1 va a aumentar. Porque ya digo que V1 más esta tensión, que es V2, tiene que ser constante. Y estamos viendo que V2, que es la tensión que tengo en esta resistencia equivalente, disminuye. Y por lo tanto, V1 aumenta. ¿Y qué pasa con R3? Si esta V2 disminuye, pues V3 también va a disminuir. Así de sencillo. Por último, R3 aumenta. ¿Qué pasa con R3 si aumenta? Hombre, evidentemente, como ya hemos dicho antes, esta resistencia equivalente va a aumentar. ¿Sí? Y por lo tanto, V2 va a aumentar. Y V1, efectivamente, va a disminuir. Y si esta resistencia aumenta y esta no aumenta, V3 va a aumentar. Así de sencillo. O sea, siempre que una resistencia aumente, estándose en serie, pues la tensión en ella va a aumentar. ¿Sí? Pues nada, circuito resuelto. Vamos con el otro. Este es un poco ya más de nivel. Aquí lo que tengo que dar respuesta es lo que ocurre con este voltímetro, con esta lectura del voltímetro. Vamos a empezar por R1. Pero antes, fíjate que tengo dos baterías, ¿no? Tengo dos baterías. Tengo la de 12 voltios y la de 6 voltios. La de 12 voltios contribuye a que la lectura del voltímetro sea positiva. Mientras que la tensión de esta batería, fíjate, el negativo está ahí, esta tensión contribuye a que la lectura del voltímetro sea negativa. ¿Quién va a poder más? Van a depender de estos resistores, ¿vale? De estos resistores. Entonces, me están diciendo que R1 disminuye. R1 disminuye. Y yo lo voy a llevar al límite. Disminuye tanto R1, R1 que voy a considerar que R1 es cero. Por lo tanto, si R1 fuera cero, este punto, el punto A, vamos a bautizarlo, el punto A son 12 voltios respecto a masa, ¿vale? Porque aquí hay un conductor, este punto, 12 voltios. Por lo tanto, estamos viendo que antes, cuando R1 no era cero, lo que tendríamos aquí sería una caída de tensión. Ahí tendríamos una caída de tensión. Y fíjate que esto lo que representa es, ni más ni menos, que una pila aquí de 12 voltios. Y como estás viendo, esta tensión y la tensión que tengo en R1 son opuestas. Es decir, estos 12 voltios, la tensión en A, ¿a quién sería igual? La tensión en A, fíjate, la tensión en A sería los 12 voltios menos esta tensión. Por la ley de tensiones de Kirchhoff, lo estamos viendo. Esto se reparte aquí y aquí. Por lo tanto, la tensión en A es los 12 voltios menos esta tensión. Por lo tanto, si R1 no es cero, la tensión en A es menor de 12 voltios. Si R1 es cero, la tensión en A son 12 voltios. ¿Qué estoy viendo? Que cuando R1 disminuye, la tensión en A aumenta. Bien. Si la tensión en A aumenta, la tensión en este punto también va a aumentar. Por lo tanto, la tensión del voltímetro aumentará. ¿Sí? Vamos con R3. ¿Qué pasa si R3, esta R3, me están diciendo que aumenta? ¿Aumenta cuánto? Voy a exagerarlo, voy a llevarlo al límite. Aumenta tanto que es infinita. Si R3 es infinita, ¿qué va a ocurrir? Que esto va a estar abierto. ¿Y qué estoy viendo? Que todo esto está desconectado de aquí. Y estoy viendo que la tensión del voltímetro va a ser negativa. ¿Vale? Van a ser menos 6 voltios, porque por aquí no va a circular nada de corriente, y la tensión del voltímetro es los 6 voltios. O sea, que el voltímetro marcaría menos 6 voltios. Por el contrario, si aquí la resistencia no es infinita, es un valor más pequeño, pues lógicamente la tensión en el punto A sería mayor. Entonces estamos viendo que si R3 aumenta, la tensión del voltímetro disminuye. Bien. R4. ¿Qué pasa con R4? Si aumenta R4, voy a exagerarlo, infinito. Aumentó tanto tanto que es infinito. ¿Qué estoy viendo? Que esta batería está desconectada. No contribuye a la lectura del voltímetro para nada. No influye en la lectura del voltímetro. Cuanto mayor si R4, menos influye en la lectura del voltímetro la batería de 6 voltios. Por lo tanto, estamos viendo que si R4 aumenta, la lectura del voltímetro sería ni más ni menos que más alta. Por lo contrario, si R4 fuese 0, la lectura del voltímetro sería menos 6 voltios. Tendríamos ahí la tensión más negativa. Bien. Por último, R2. Me dicen que R2 disminuye. ¿Qué pasa con R2 si disminuye? ¿Qué pasaría con la tensión del punto A? ¿Disminuye cuánto? Hazlo, hazlo. Efectivamente. Vamos a llevarlo hasta el límite y a 0. Entonces, si R2 fuese 0, la tensión en A sería masa. ¿Vale? Si R2 no fuese 0, la tensión en A tendría un valor. 1, 2, los voltios que fuese. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo es que si R2 disminuye, la tensión en A disminuye y la tensión del voltímetro nos va también a disminuir. Sí. Entonces, tenemos resuelto el circuito. Siempre podemos echar mano de algún método que nos permita verlo más claramente. ¿Vale? Podríamos utilizar el método de Thevenin para reducir el circuito y verlo de una manera más sencilla. Pero al final llegaríamos siempre a la misma conclusión. No obstante, también puedes comprobar en algún simulador esto que te estoy explicando para comprobar si es cierto lo que te digo y si no es o no es cierto. Porque nunca te tienes que creer lo que te digan. Tienes que comprobarlo tú mismo. Porque a veces, los que estamos aquí al otro lado de la pantalla, nos equivocamos. Somos humanos. ¿Vale? Y siempre te tienes que preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Cuando te explican algo, siempre te tienes que preguntar ¿por qué? Porque quieres y necesitas saber el porqué de las cosas porque así se fijan mejor en la mente y se comprenden perfectamente. Sí. Sí. Venga, chao. no. no. Gracias por ver el video.